Una de las mujeres mexicanas más famosas del momento es la actriz oaxaqueña Yalicha Aparicio, quien logró acaparar las cámaras de todo el mundo tras protagonizar la película Roma de Alfonso Cuarón. Después de haber llegado al punto más alto de la industria cinematográfica en los premios Oscar siendo nominada como mejor actriz, Yalicha Aparicio agradeció el apoyo de quienes la acompañaron en todo este recorrido a pesar de no haber obtenido dicho reconocimiento. Tras varios días de descanso después de la ceremonia más importante del cine, Yalicha Aparicio regresó a tierras aztecas y en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue cuestionada por las declaraciones de la cantante Yuri, quien afirmó que ella quiere una Yalicha en su casa para que le cuide su hogar. La actriz fue entrevistada por Suelta la Sopa y señaló que ella no tenía conocimiento sobre las palabras de Yuri y le restó importancia a las críticas acerca del físico de la gente. Por otro lado, Yalicha Aparicio reveló que tiene muchas ganas de formar parte de una serie de televisión en la que ella podría darle vida a la Malinche, sin embargo, aún no ha recibido una oferta formal. Antes de terminar la entrevista, un reportero le cuestionó su sentir sobre la noticia de una pareja en Monterrey, Nuevo León, que registró a su bebé con el nombre de Yalicha, gesto que agradeció y valoró. Es muy bonito, al menos donde yo crecí no era muy conocido mi nombre, creo que fui la única de mi generación, y qué padre, porque tiene un bonito significado. La actriz buscará hacer su propia trayectoria después de Roma, cinta que marcó un par teguas en nuestro país. Con información de E-Consulta, Telemundo y Publimetro Fotos de Instagram, el diario de hoy y Vanidades anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.